La Cámara de Comercio de Bogotá organiza el Foro Mujeres Empresarias para motivar a las mujeres de Bogotá a luchar por los sueños de convertirse en emprendedoras exitosas, o más bien en empresarias. Mujeres del mundo entero se dieron cita en este foro y fue un evento sin lugar a dudas interesante para todas. Con el objetivo de dar más visibilidad y relevancia a las mujeres en el mundo de los negocios, la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con la Cámara de Comercio Internacional, llevaron a cabo el Foro Emprendimiento para Mujeres, una industria que multiplica su valor, en el cual participaron María Cristina Ogli, vicepresidenta de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio y presidenta de Mujeres Emprendedoras Globales, Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Patricia Isabel García, presidenta de la Convergencia Empresarial de Mujeres de Argentina. Hola, mi nombre es Carolina Nieto, gerente de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Comercio de Bogotá, y hoy quiero contarles sobre este foro de emprendimiento de mujeres que multiplica el valor. Hicimos este evento en la Cámara de Comercio de Bogotá para reunir y poder hablar sobre el emprendimiento de las mujeres, sobre el poder y el empoderamiento de las mujeres en este momento, y cómo estos emprendimientos están generando un valor inmenso en nuestra sociedad, pero también es una oportunidad de mercado muy importante. Quisimos hacer esto como una agenda, enmarcada en una agenda que tenemos en la Cámara de Comercio, de poder generar herramientas, productos, a todas las mujeres empresarias, porque además sin duda nos sentimos inmensamente orgullosos de ese rol que están teniendo en la sociedad, y queremos apostarle a que cada día más hayan más mujeres que sean empresarias en Bogotá y en nuestra región. En la Cámara de Comercio reconocemos la realidad de nuestro país, que excluye en determinadas circunstancias y desde la vida económica la participación de las mujeres, mujeres que son empresarias, pero también la participación femenina en las empresas y en el liderazgo que éstas tienen. Por eso hemos desarrollado una agenda que tiene temas internos para avanzar, dando ejemplo en inclusión femenina, dándoles posiciones de liderazgo a las mujeres en nuestra organización, y también, por supuesto, creando cosas como el Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión, que es fundamental para tener una política interna permanente alrededor, precisamente la inclusión de poblaciones excluidas en nuestra sociedad. Y en segundo lugar, dando ejemplo y armando oportunidades y portafolios al servicio de las mujeres. Nuestra comunidad de mujeres, más ferretera que nunca, el acompañamiento que hacemos para mujeres empresarias indígenas, mujeres tech, por ejemplo, para cerrar brechas en materia de género y tecnología, entre otras cosas son parte de las iniciativas que tenemos en la Cámara de Comercio. Y por eso hoy desarrollamos un foro denominado Emprendimiento y Mujeres al Servicio del Crecimiento Económico, que busca precisamente resaltar el poder y el factor diferenciador que las mujeres tienen cuando hacen empresa y cuando tienen la oportunidad de aportarle a nuestra sociedad. Emprendimiento y Mujeres al Servicio del Crecimiento Económico,